¡Bienvenidos, Saiyans! al canal y a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos muy, muy cerca de lo que sería, pues bueno, este final, ¿no? En Dragon Ball Z Kakarot, donde estamos disfrutando muchísimo del juego, de la saga... Recordad que tenéis que activar la campanita para luego no perderos ningún directo de cositas secundarias que vamos a ir haciendo en Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch, aquí en el canal de YouTube. Y que tenéis un sorteo activo en mi Instagram, lo tenéis en la descripción, podéis seguirme. Hasta el 6 de noviembre podéis ganar un Dragon Ball Z Kakarot para PC, incluso instalarle mods. Eso sería realmente espectacular. Nosotros vamos a continuar con la historia, vamos a ir a por el pequeño Boo. No sé si ese será el último episodio, normalmente lo solemos hacer de 20 minutos. La batalla final contra Boo está a punto de empezar todo listo. Vamos a poner aún no, ¿vale? Y vamos a mirar a ver que, bueno, al 158, sí, al 158 yo creo que lo vamos a hacer realmente de fábula. Vamos a ver si este va a ser el último episodio de la saga. He completado Dragon Ball Z Kakarot la historia en una serie para el canal. No me lo puedo creer. Todavía quedan los DLCs, pero ya se podrían ejecutar directos. Y eso es algo que a mí, personalmente, me gusta mucho. Quiero volver a esa temporada de directos que hacíamos y disfrutábamos todos, todos juntos. Así que, bueno, yo creo que menos que estar con todos ustedes y disfrutar de esta gran aventura de Dragon Ball Z Kakarot. Y que todos activen la campanita y volvamos a revivir el espíritu de Dragon Ball. Que para mí es realmente increíble. Es realmente fundamental, ¿no? Super Buu se ha transformado en el pequeño Buu. Y ahora vamos a ver. Recomiendo absolutamente la compra. En el canal secundario de gameplays tendréis una, digamos, una review de lo que me parece el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch. En Nintendo Switch OLED, cómo funciona, los combates, todo, ¿no? Para que lo veáis y veáis realmente que este juego realmente es espectacular. Es más fuerte. Es más fuerte. Sí. Madre mía. Es que esta saga me encanta. Madre mía. Madre mía la que nos espera. Madre mía. Está que lo parte, ¿eh? Está que lo parte. Madre mía Se ha cargado la tierra Se ha cargado la tierra El compañero Subimos de nivel Ojo, cuidado Porque subimos de nivel Pero se ha cargado la tierra Gracias a Super Vegetto, Gohan y los demás Se libran de su prisión rosa Cuando el monstruo Buu pierde todos los que había absorbido Sufre una transformación espantosa El combate no ha acabado Madre mía Vale, pues ya están en el planeta de Kaioshin Y Buu viene hacia aquí Este vuelve Vale, pues a pelear se ha dicho Me va a dar un poco de problemas este Buu Ven, ven, ven Ven, hombre Ya no sabía yo que iba a ser tan fuerte Mira A tus Buus Me los cargo Vamos Dale a la I Choque de poderes Choque de poderes Realmente espectacular Pues si me lo he cargado ya casi Madre mía Madre mía Para tu casa Para tu casa Buu Para tu casa Para tu casa Cuanto poder tenemos Cuantos orbes Pero no va a servir para todo Mira a Vegeta Mira a Vegeta Escuchad esta reflexión de Vegeta Escuchad esta reflexión de Vegeta Madre mía Madre mía Esto de Vegeta No me lo esperaba Esto de Vegeta No me lo esperaba A ver A ver Madre mía Madre mía La bomba de energía extra grande Mujimu 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 Mira como baila Nunca lo entendí esto No Mujimu 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 Me Mujimu Mujimu ¿Vamos a Madre mía Ahora me va a costar más con este Vegetta Tampoco es que me esté costando tanto, ¿eh? Tampoco es que me esté costando tanto Me piro de aquí que me va a reventar Lo mejor que puede existir es el Bing Bang Si le das, claro Lo tengo ya Ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro, pero le hemos reventado Subida de nivel Al 119 Vale Está clarísimo Ya no puede más Vegetta Madre mía Satán El otro bull está ayudando Ala, lo ha escupido Lo ha escupido, ¿eh? Espectacular Espectacular, gente Tampoco es ¿... ¿a dónde otro? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? van a darse de hostias vamos Kakaroto vamos Kakaroto la ha gastado la ha quemado haz la bomba de energía haz la bomba de energía compañero ah no la bomba de energía del planeta nuevo de Namek ostras que bueno todos gracias Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. 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 Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. ¡Anda! Por favor, por favor. Por favor, por favor. 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 ¿Me está consumiendo vida al Super Saiyan 2? ¿Me está consumiendo vida al Super Saiyan 2? ¿En serio? Le voy a spamear. ¿Me está consumiendo vida al Super Saiyan 2? Venga, pa' tu casa, Bu Pa' tu casa, Bu Pa' tu casa, compañero Y subo de nivel Vegetta al Zonbond Me lo he inventado, me lo he inventado Es de Goku Es de Goku Son Goku. Son Goku, Suno. ¡Sí! ¡Eso es verdad! ¡No, no! ¡Eso solo ha crecido un poco! ¡No, no! ¡¿Por qué todos nos van a entender?! ¡No, no! ¡Muy rápido! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Imbéciles! ¡No, no! ¡Imbéciles! ¡Vamos, satán! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Me he inventado, ¿eh? Ya verás. Sí, sí. Madre mía. Me dan ganas de llorar, ¿eh? No se mueve la bomba de energía. ¡Hala! En blanco y negro, ¿no recordaba esto? Madre mía. Con la canción. ¡Vamos a ayudar a Goku, gente! ¡Cote, cote, cote. ¡Vamos, va! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Subimos de nivel, creo, ¿eh? No hemos subido. ¡Qué contento estoy de estar con todos los Saiyans, gente! Presionar ya el botón de like por Goku y por todo esto porque va a ser espectacular. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos, Goku! ¡Sanguiki! ¡Sanguiki! ¿Cómo te has quedado, compañero? Te vas a comer la Genkidama, la bomba de energía. Este episodio va a ser un poco más largo de lo normal, pero lo vamos a disfrutar todos de la mejor forma posible. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Todos están expectantes. Dale energía a Goku. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Goku! ¡Se me salen las lágrimas y todo, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, Goku! juntos y ahora estamos llegando a una parte de la historia que es imposible no emocionarte si eres fan de Dragon Ball es imposible no emocionarse muy bien Goku en esta vida hay que ser como Goku hay que ser como Goku vamos adiós espectacular 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 lo que estamos viviendo realmente increíble realmente increíble se va fuera se va al carré al carré al carré madre mía espectacular 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 increíble mira Vegetta me saca de quicio ahí está Goku ahí está Goku ahí está nuestro Goku gente ahí está nuestro Goku pues hemos completado el Dragon Ball Z Kakarot quedan muchas cosas por grabar los DLCs mira por parte de la historia vale pero 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 ya podemos hacer directos pasándonos cositas secundarias desbloqueando las fusiones en directo y cositas así que es lo que vamos a hacer por eso es importante que activéis la campanita que me sigáis que os suscribáis si no estáis suscritos porque esto realmente es espectacular realmente espectacular Buu ha sido derrotado ya estáis viendo como ha sido esto realmente increíble con lo cual realmente es espectacular juegazo obra de arte obra maestra lo recomiendo en PC en PS5 en Xbox en Switch lo recomiendo es espectacular este juego si quieres vivir realmente lo que es Dragon Ball Z deberían de hacer Dragon Ball o Dragon Ball GT o Dragon Ball Super Kakarot pues la verdad es que sí CyberConnect 2 debería trabajar en ello porque realmente es espectacular todo esto que estamos viviendo algo así de Dragon Ball de Dragon Ball GT y de Dragon Ball Super sería realmente espectacular pero habrá que ver si Bandai quiere distribuir esos videojuegos por así decirlo a mí me ha gustado mucho ha sido espectacular ha sido increíble Dende va a revivir a un montón de gente realmente es brutal mira a Vegeta ahí está Buu este es bueno este es bueno no lo remates Vegetta no se está malo no es tan malo no lo mates eso eso ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es lo que ha dicho con tu fuerza? ¡Vamos a volver a volver! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Begita, bien! Si no hay estos dos, todos los que nos han robado, ¿verdad? Ya va a cabrearse. Me importa un pimiento. ¡Pues a volver a la Tierra! ¡Espectacular, eh, gente! No digáis que no. Realmente espectacular. ¡Realmente espectacular! Dragon Ball Z Kakarot Son Goku lanza una inmensa bomba de energía al monstruo Buu y por fin pone fin a su destrucción. Todos pueden respirar aliviados y por fin regresan a la Tierra. Es algo que he dicho en un vídeo anterior. Las pantallas de carga. Y así Son Goku y los demás volvieron a la Tierra. Y esta es la historia de Dragon Buru Seto, aquí en el canal. Bueno, pues a partir de ahora completaremos cositas secundarias, como ya he dicho, los DLCs, todo. Y al acabar eso, pues bueno, es que este juego es para disfrutarlo poco a poco, completarlo entero y una vez completado, pues recordarlo bien, jugarlo de vez en cuando, pero normalmente va a la estantería. Los juegos que duran más son tipo Xenoverse 2 con misiones secundarias, tipo Xenoverse 1, tipo cositas así que son realmente juegos que tienes cositas y retos por completar. Aquí una vez has terminado la historia y has terminado todo, pues ya se ha acabado todo y, pues bueno, pues no podemos hacer nada más, ¿no? Espectacular estos que estamos viviendo en Dragon Ball. Ahí tenemos a Buu. La gente se está volviendo loca. Buu es bueno. Todos están ahí intentando pelear contra él. Goku intenta decir que es bueno este Buu y que va a estar con nosotros. Y bueno, esta es la historia de un poquito Dragon Ball, ¿no? Sí, Chi-Chi, sí. Sí. Ir a Chi-Chi. Gohan-san se vuelve inútil. Es la mala noticia de toda esta historia. Pero bueno, hemos disfrutado muchísimo de Dragon Ball. Es imposible no emocionarse si eres fan de Dragon Ball. Por eso este vídeo tiene que tener los máximos likes posibles. Es imposible no emocionarse. Es realmente espectacular lo que ha creado Akira Toriyama. Para mí es un dios. Y todo esto, pues bueno, pues... Todo esto es lo que yo denomino universo de Dragon Ball. Ahí está. Pues bueno, chicos, hasta aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Darle al botón de like. Suscribiros al canal. Activar la campanita. Recordad que tenéis un sorteo en Instagram que termina el 6 de noviembre para ganar un Dragon Ball Z Kakarot de PC. Y bueno, chicos. Gracias. Esto es todo. Seguiremos con más vídeos de Dragon Ball. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!